Bueno, señoras y señores, lastimosamente terminan las eliminatorias y Colombia no irá al Mundial de Qatar 2022. Tristeza, es normal, es entendible. Tristeza, porque teníamos un equipo que tiene grandes jugadores. Lastimosamente algunos pecaron de pedantes, hicieron cosas que no fueron bien vistas, sacaron un entrenador que era una persona acorde a lo que necesitaba Colombia, pero por caprichos de muchos jugadores. Pues terminaron trayendo un entrenador que terminó aceptando los caprichos de los jugadores. Y miren cómo terminamos hoy. Antes de empezar con esta crónica, quiero felicitar a los hermanos peruanos. Dios los bendiga. Un abrazo grande para usted. Siéntase feliz de su selección. Ustedes tienen un gran equipo con que ganar ese repechaje. Espero lo puedan lograr. Y crean que aquí en Colombia los queremos mucho independientemente de que hoy hayamos quedado por fuera del Mundial. Siempre apoyaremos los equipos de Sudamérica y humildemente les deseamos lo mejor. Y que puedan ustedes realizar una gran clasificatoria en ese repechaje para ir a la Copa del Mundo. A los hermanos de Chile también un abrazo. Entiendo su dolor. Pasa una generación dorada que, lastimosamente en estos últimos años, no pudo clasificar al Mundial. Pero esperemos también puedan ustedes pronto estar en la Copa del Mundo. Bueno. Teníamos nosotros que ganar el día de hoy un partido que era complicado ante Venezuela. Un Venezuela que venía de perder 3-0 con Argentina. Una selección de Colombia que le ganó una sub-19 de Bolivia. 3-0 y que habíamos sufrido bastante para marcar el primer gol. Que somos totalmente dependientes de Luis Díaz. Es una realidad. Pero hoy no dependíamos solamente de Luis Díaz. Sino que dependíamos de Paraguay. Lo que pasa con la selección de Paraguay es lo siguiente. Yo como hincha quería que Colombia pasara el Mundial. No se lo voy a negar. Yo como hincha quería que Paraguay le ganara a la selección de Perú. Y sale en frase, ¿no? Del momento no está muerto quien pelea. Los partidos hay que jugarlos. En la puerta del horno se quema el pan. La historia hay que cambiarla. Pero pues es jugar contra varios itinerantes que ya están establecidos. Una selección de Paraguay que en sus 7 partidos. En condición de visitante. Tenga usted en cuenta que se juegan 14 partidos por eliminatoria. 7 de local y 7 de visitante. De los 7 partidos que jugó Paraguay. De visitante escuche usted este dato. Empató 0 por 0 con Uruguay. Es decir que no marcó gol. Sacó un punto. Muy bueno para Paraguay. Luego perdió 2 por 0 ante la selección de Ecuador. Aquí no ganó nada. Luego perdió 2 por 0 ante la selección de Chile. Aquí no ganó nada. Y cosa curiosa. 3 partidos sin marcar gol en condición de visitante. Luego perdió con Bolivia. 4 por 0. 4 partidos consecutivos sin marcar un gol. Y 3 victorias seguidas. Luego jugó con Colombia y empató 0-0. 5 partidos sin anotar gol. Pero acá sumó su segundo punto. Uno en el principio del campeonato. Cuando los equipos apenas se están estableciendo. Y otro ante Colombia. Luego perdió 4 por 0 ante Brasil. Y perdió el día de hoy. 2 por 0 ante Perú. Es decir que esta es una selección que de 21 puntos. Hizo 2 puntos. En condición de visitante. Para un promedio del 9.5 del 100%. Una estadística bastante pobre para una selección como Paraguay. Que tengo que decirle yo a los hinchas. Vuelvo y les repito. Yo como hincha quería que ganara. Por lo menos que empatara. Que se diera otro 0-0. Pero es muy complicado con una selección. Que en 7 partidos de visitante no marca un gol. Es muy complicado. Una selección de Paraguay que no jugó a nada. En el primer tiempo tuvo un remate en el palo. Tuve la oportunidad de ver el partido en simultánea. Y pare de contar. Un solo remate en el palo. En el primer tiempo. Que Paraguay le hizo a Perú. De resto. Nada de nada. Era justo para Perú. Y era lógico para el fútbol. Que hoy Perú ganara. Ahora. Que el resultado nos hubiera convenido. Que Paraguay ganara. Pero esto no es de conveniencia. Sino de lo que sucede en el terreno de juego. Vuelvo y repito. Muy bien por Perú. Consigue una clasificación. Siendo un equipo. Digamos que dejó todo. Y sobre todo. El partido que consiguieron ganar. En el estadio metropolitano. Ante la selección de Colombia. Para mí ese fue el punto de quiebre. Con el que hoy la selección de Perú. Está en el repechaje. Bueno. Más que analizar este partido. Quiero decir que. Se van a tomar decisiones. Sobre todo en la Federación Colombiana de Fútbol. Esta eliminación de Colombia. Afecta. Sobre todo el sector económico. El comercio. Colombia en el mundial. Es otra cosa. En noviembre. Seguramente hubiéramos tenido. Una Colombia mucho más prendidita. Pero pues lastimosamente. Nos va a tocar hacerle fuerza. A los hermanos de Ecuador. A los hermanos de Perú. Que les vaya bien en la Copa del Mundo. En mi caso estaré haciéndole fuerza. A la selección de los Estados Unidos. Y a la selección de México. Bueno. En el partido. Colombia. Era el de la obligación. En los primeros 25 minutos. Un Colombia que fue agresivo. Lucho Díaz tuvo dos oportunidades. Luego Colombia le dio la pelota. Al equipo de Venezuela. Y Salomón Rondón. Movió esa defensa como quiso. Partido desastre de Tecillo. Partido desastre. Este muchacho Sánchez. Lerma no se encontraba. Cuesta. Finalmente sale lesionado. Termina entrando. El muchacho Jairo Moreno. A ocupar posición de lateral. Porque sobre esa banda izquierda. Sí que le hicieron al conjunto colombiano. El Brujito Martínez. Y también cuando Soteldo se asociaba. Sobre todo con Salomón Rondón. Ya sobre el minuto 46. Por allá ya en la edición. Cepita una pena máxima. Bien sancionada. Se la cometen a Santos Borré. Cobra James. Pero el arquero Fariñez. Hay que decirlo. Todo hay que decirlo. Se adelanta. En la repetición se ve como salta con los dos pies hacia adelante. Dos veces. Fuera de la línea. Y termina atajando la pena máxima. Repiten. Cobra James nuevamente. Y pues la pelota adentro. Ya en el segundo tiempo. Venezuela lo intentó. Colombia también lo intentó. Pero solo escaramuzas de ambos lados. Finalmente el partido terminó. Uno por cero a favor de Colombia. Independientemente de todo. Pues digamos. Se cerró con decoro. Por lo menos ganaron. Hubiera sido peor si se hubiera perdido. Porque se cierra con vergüenza. Ahora. Colombia no perdió la clasificación hoy. Porque Paraguay no le ganara a Perú. No nos vamos a meter nosotros. Me perdone la palabra. Ese pajazo mental. Colombia no consigue la clasificación. Porque fue un equipo débil en condición de local. Fue un equipo poco eficaz. A la hora de marcar goles. Yo me pongo a ver las estadísticas de Colombia. Y yo veo una Colombia. Totalmente ida en condición de local. ¿Cómo duelen hoy? Esos tres puntos que se fueron. Cuando le íbamos ganando a Bolivia. Uno por cero allá. Que pudimos haber marcado el dos por cero. ¿Recuerdan ustedes el gol que hizo Roger Martínez allá en La Paz? Que ya sobre los minutos finales. Una pelota ahí. Mala de Jairo. Y que termina empatando la selección de Bolivia. En Paraguay. Empatamos uno por uno. Pudimos haber ganado también. Ante la selección de Uruguay. Empatamos cero por cero. Fue un gran resultado. Pero teniendo en cuenta que Duván Zapata se comió un gol con el arco solo. Hay que decir que ese partido también se pudo haber ganado. Ante Brasil. Bueno. Se empató cero por cero ante Brasil. Ante la selección de Ecuador. Señoras y señores. No podíamos nosotros empatar. No hicimos respetar nuestra casa. Cero por cero. Ante la selección de Paraguay. Todos los equipos le ganaron a Paraguay. Los únicos dos que no le ganaron en condición de local. Fueron Uruguay y Colombia. Uruguay. Le acepto. Porque estaba en la primera fecha. Pero la selección de Colombia. Contra una Paraguay que venía de perder prácticamente todos los partidos. Tenía que haberle ganado. Un Colombia que lo atacó. Lo atacó y lo atacó. Y finalmente Paraguay. Se le llevó. Un punto. De los dos que hizo de 21 posibles. En condición de visitante. El partido lapidario para nosotros. Fue perder aquí contra Perú. Si Colombia hubiera sacado por lo menos el empate. Hoy la historia hubiera sido otra. Tuvimos todo para ganarlo. Un Perú sometido. Pero lastimosamente hay que decirlo. Desconcentraciones. Ya de aquí para adelante. Todo lo que usted quiera hablar. Lo que sí quiero dejar claro es que. Tuvimos muchas equivocaciones en el camino. Sobre todo actos pedantes de algunos jugadores. Que creyeron estar por encima de todo un país. Lo que pasó ante la selección de Ecuador en Ecuador fue una vergüenza. Lo que pasó ante Uruguay en Barranquilla fue una vergüenza. Lo que hicieron algunos jugadores para sacar al técnico Caíros fue una vergüenza. Y eso tenía que cobrárnoslo el destino. El famoso karma. Y hoy la selección de Colombia se ha quedado por fuera. Con justicia. Porque hemos obrado mal. Hay que aprender de nuestros errores. Hay que aprender de las equivocaciones. Hay que tomar decisiones que cambien. El rumbo de lo que puede ser un mañana. Tenemos que renovar jugadores. Creo que cierra el ciclo de jugadores ya. Para mí muy veteranos. Que ya aportaron lo que tenían que aportar. Caso James, Caso Ospina, Caso Cuadrado. Puede que sean muy buenos. Pero ya lo que viene de aquí en adelante. Creo que ya su ciclo terminó. Ahora. Lo del técnico Reinaldo Rueda. Fue muy malo. Consideremoslo un fracaso. El técnico tendrá que irse. Y la Federación Colombiana tendrá que buscar un técnico acorde. Al trabajo que se quiere implementar de aquí en adelante. Sin roscas. Sin empresarios que pongan billete para que lleven jugadores. Porque eso se ve. Un Luis Suárez. Un Alfredo Morelo. Ese muchacho sinisterra. Jugadores que nada de nada. Que no tienen ropa para ser jugadores de Selección Colombia. Ahí están. Por fuera. Jugadores importantes como Cucho Hernández. Entre otros. Es una eliminación dolorosa. Vuelvo y repito. Nos eliminan porque fuimos un equipo pedante. Fuimos un equipo que pensó. Los partidos en condición de local ya los teníamos ganados. Y regalamos puntos ante Ecuador. Regalamos puntos ante Paraguay. Perdimos ante la Selección de Perú. Perdimos ante la Selección de Uruguay. Y señoras y señores. Esos son los partidos que hoy nos tienen por fuera. Con un partidito de los que le mencioné. Que Colombia hubiera puesto un poquito más. Estaríamos por lo menos en el repechay. Pero no fue así. Así que la culpa no se la vamos a echar a Paraguay. Vuelvo y le repito. Aparte de eso. En los últimos cinco enfrentamientos de Paraguay y Perú en Lima. Por eliminatorias. Todos han sido victorias de Perú. Yo no le quise dar este dato. Pues para no ser negativo. Pero las cosas estaban muy claras. A favor de la Selección de Perú. Vuelvo y digo. Felicitaciones a los jugadores. Los hermanos de Perú. Que hagan un gran mundial. Les deseo lo mejor. Se lo merecen. Éxitos Perú. Nosotros a mejorar. A corregir. Y ya no vale llorar sobre la leche derramada. Sino afrontar la realidad. Y someternos a este castigo. Que es la tristeza de un país. Al saber que nuestra Selección colombiana. No estará en la Copa del Mundo. No siendo más amigo. Le digo. Tenga usted una feliz noche. Y tenga esto presente. En el fútbol hay revanchas. Y seguramente. En cuatro años será. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.